Nos han trasladado su preocupación por el fenómeno migratorio, por el problema de la vivienda. Hemos planteado la necesidad de poner topes precios máximos, sobre todo en los barrios más tensionados. Tienen que ser asequibles, es fundamental esto. Medidas fiscales y de todo tipo que puedan garantizar también que las más de 200.000 viviendas vacías en Canarias, según el reciente estudio, sean puestas nuevamente en el mercado.